¿Qué pasa, Mane? ¡Hola a todos, chavales! ¡Bienvenidos a una rueda de prensa extraordinaria este 29 de febrero! Yo soy el gestor Amado, y como es un año bisiesto, pues yo también voy puesto, ¿no? Aunque realmente me la pela, porque voy todo el día dado de tocha arriba, de tocha arriba, y govina, y govina, y govina, y cocaína, y todo en la avenida. No nos vamos sin ir ahí por las ramas, y vamos a lo que nos incumbe. La Twitter, la Twitter, que estuvisteis ahí con el hashtag, elopi23f. Vale, y elopi29f, pero bueno, y el gestor, no lo tengáis en cuenta, que ya sabéis cómo va, va de nariz. Pues ahí las preguntas que habéis dejado, las vamos a ir respondiendo poco a poco, y poco a poco, más bien poco a poco, porque tengo ahí pendiente lo que viene siendo ir ahí a gestionar unos temas nasales. Así que vamos poquito a poco, y vamos a empezar por el principio. La primera pregunta, la más antigua, la de hace unas 10 horas, más o menos, ahí por la mañanita ya madrugada. Y como tiene que ser, yo como no duermo, porque voy de tocha todo el día, pues me la pela. A ver, elopi, a ver, elopi, a ver. Primera pregunta la hace Álvaro Gómez. ¿Cómo ves al Sporting esta temporada después de su regreso a primera? ¿Crees que sufrirá la permanencia? Un saludo, crack. Bueno, yo soy más de coca, eh, elopi, dale, dale, tu vaca. Muchísimas gracias por la presentación, querido gestor, como se nota que me has puesto en estos temas, y bueno, en otros temas también me has puesto, me has puesto en general por todos los lados. Yo quería traeros el auténtico Dirkón Calvo, aquí oficializando lo que viene siendo la rueda de prensa, pero me dijo que él que no me conocía, que me tenía bloqueado en Twitter y que no me importaba una mierda lo que yo dijera. Entonces, bueno, pues ya sabéis, sigue el calorín allí tranquilamente. Y ahora ya meramente en lo futbolístico, hablando de la pregunta que me acabáis de hacer del Sporting, pues sí que veo muy difícil la permanencia, lo veo muy complicado. Subimos con lo que subimos y nos tenemos que mantener prácticamente con lo mismo que subimos y tres o cuatro o cinco sesiones de jugadorinos jóvenes y que no tienen prácticamente experiencia en la Liga BBVA. Aparte, no acompañan las lesiones, no acompañan tampoco demasiado los árbitros, tenemos el plus o el hándicap o como lo queráis llamar, de que se nos lesionaron jugadores muy importantes en tramos muy importantes de la Liga. Y aparte, pues ahora está todo bien regado en mierda con todo el tema de Oyen y todo el tema de la gestión basura de esta escoria de directiva. Así que bueno, básicamente, si nos salvamos será, pues lo dicho, un auténtico milagro, ¿no? Bueno, dale gestor, suéltame otra y que no sea de las que alineas encima de la mesa que te estoy viendo así por el rabio del ojo, máquina, dale, venga, dale, dale. Dale, vale, vamos con la segunda, aunque yo ya te digo que llevo encima alguna más que dos, eh, y no son preguntas precisamente. Alejandro Domínguez pregunta, ¿qué pasaría si Nobiedo estuviera en primera y el Sporting en segunda? La madre que me parió, eh, dale, loco, y cuéntalo, cuéntalo. Buf, pues la verdad que sería una putada a nivel deportivo chungo, porque estás en segunda y ya no estás en primera, evidentemente. Pero lo que a nivel personal, a nivel de haters por el Twitter, por el Instagram, por YouTube y demás, iba a pasar lo de puta madre. Iba a tardar unos cuantos días, semanas, meses o igual años, aguantando bastante. La verdad que merecidamente en muchas ocasiones, porque sí que yo suelo dar bastante caña a mis vecinos carvallonquis. Pero, bueno, sería una putada importante, sí señor, sí señor. Venga, gestor, suelta otra, suelta otra, venga. Vale, 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 vamos, vamos, ahí, ok. Hay aquí, CorrompFx, hace dos preguntas, que así le seguirías en Twitter y que quien de la comunidad de YouTube te cae mal. Pues lo de seguirte en Twitter ya te lo contesto yo, porque a mí no me sigue, no me sigue, es un hijo de puta, este chaval, este es un mal de las maldaciones. Bueno, pues el tema de Twitter ya te lo contestó bien ahí el gestor, no suelo seguir a nadie salvo que me interese, o bien lo que pongo que sean páginas de noticias, con lo cual lo siento, tronco. Y de la pregunta de que si me cae alguien mal de la comunidad, pues de YouTube, no es que me caiga nadie mal, simplemente si hay alguien que no me gusta los vídeos que hace, pues no los sigo, no los veo y punto. No voy a andar en plan buscando ahí el hateo barato y tal, no, simplemente si alguien me deja de gustar o veo que ya no me convence lo que sube o que no me gusta las cosas que sube o como lo sube, pues dejo de verlo y listo. Así que no, no, no me cae nadie mal en particular, o sea, no tengo un plan odio a nadie. Así que nada, vamos gestor, dale y suelta eso que tienes ahí. Jeje, coi, que coi, pillaste, Lopi, era una cloncha así pequeñera, no pasará, jeje. Bueno, te pregunto aquí, fruela, que, ¿dónde y de qué trabajas? Yo mientras sigo lo mío, jeje, dale, dale, Lopi, dale, caña ahí, jeje, vaya, vaya, como voy, vaya, como voy, me lo estoy pasando, chachipiruli. Madre que me parió como va el elemento este aquí, el cloncheras, el clonchas, amigo, la virgen, el gestor de mi vida. Pues trabajo en una fábrica de aluminio cerca de mieles, ahí todo el puto día turnos, trabajando, like a vos, explotado y chupando aluminio y ya lo que hay, ya lo que hay. De momento el partner no da para vivir, así que hay que tirar de lo vinciendo esfuerzo físico a tope. Vamos a por otra, vamos a por otra. Tenemos a Porja que pregunta, si tienes una falta para tu equipo en el descuento y vas para el mando 0-1, ¿con qué jugador la tirarías? De todos los tiempos, ¿eh? Y de dónde se acepta a Reveroa, jeje. Yo, ya te digo, yo tiraría con Baradona, pero tiraría por otros cauces, no sé si me explico, dale, López. Sí, no, ya, sí, ya sé yo que tú vas con Baradona, seguro, cabrón. Pues yo tiraría la falta, supongo que con Messi o con Pirlo, dos pateadores de la hostia, balón parado, unos auténticos fenómenos, aunque bueno, hubo tantísimos que a balón parado, incluso el mismísimo, Marcos Sena o Asunzawa, aquel que tuvo en el Betis. Es que hubo los muy buenos a balón parado, Beckham, pero bueno, yo pienso que o Messi o lo que te comentaba, o Pirlo, dos jugadorazos. Y Arbeloa, pues en un partido de la selección española que jugaron en el Molinón, estaban poniendo máscaras de todos los jugadores por ahí por los asientos para que la gente se les pusiera y yo, pues evidentemente, busqué la de Arbeloa y me la traje para casa. No, no hay más, bastante fácil. Vamos por otra. Vamos con una cortita, así, pequeñera, como lo que me acabo de meter yo, que ya perdí la puta cuenta. Pregunta, Cristian, ¿cuántos estadios de fútbol has sido? Yo a casa de putas muchas, ¿tú a estadios de fútbol en el OP? La Virgen Santa con el gestor putero este, y la madre que lo parió. Bueno, si te refieres a estadios grandes, a estadios, digamos, de primera o segunda, pues andaría a seis, más o menos, yo creo. Riazor, Anduve también Sardinero, Molinón, Tartiere, Bernabéu, el de la Ponferradina, el del Lugo. Y luego ya a nivel comarcal, regional o tal, pues hay ya muchísimos, yo qué sé, ahí no te lo puedo decir porque entre los que jugué yo y a los que iba, pues, por ejemplo, yo qué sé, a ver al Sporting B o al Langreo o tal, pues hay ya muchísimos más. Con lo cual, pues esos grandes, los que te comenté así de memoria y tal. Dale, gestor. Bueno, vamos ahora con Brian, Mónico, que nos hace cuatro preguntas, joder, hostia, es una rueda de prensa, coño, esto no es un puto cuestionario, coño, que, 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 si no se hace tarde y tengo que ir a de ahora. Ahora, vamos, vamos. Si ganaran 10 millones en la lotería, ¿qué harías con ellos? Si te dejaran entrar a tres ex del Sporting aquí en TNT, ¿te traerías morder almohadas o soplar nucas? Ahí voy a responder yo, personalmente, depende del agrado de drogadicción que lleve encima, pero... Bueno, no, 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 no cierro puertas a nada, jajaja. Me muerda de almohadas de vez en cuando, a cambio de una buena recompensa nasal, es, es bien, es bien. Y qué le girías, no poder hablar por el resto de tu puta vida o no poder escuchar. Jaja, pues, ya, es verdad, yo, yo, me la pela. Sí, que te hable, lópezada, jaja. Me voy a joder, cómo tengo la puta boca y ya se me va para todos los lados. La madre que lo parió aquí al muerda almohadas del Gominas, la hostia. Bueno, pues si me tocan 10 millones no sé decir en qué los invertiría directamente Solo sé decirte que dejaría de currar, que compraría una casina muy amañosa por aquí Por la zona, lo que viene siendo Asturias Y luego que viviría, pues eso, viajes, intentando gestionar o no gastar toda la pasta Y dejar algo, pues si pudiese ser para amigos o para la familia y tal Para que ellos también puedan vivir guay, ¿no? El tema de los tres exjugadores, con uno ya me valdría, sería Villa Yo traería Villa y ya no me haría falta traer a ningún exjugador más Y el tema de no hablar por el resto de mi vida o no poder escuchar Preferiría no poder hablar porque escuchar siempre es importante, muy importante Saber escuchar, casi más que saber hablar, saber escuchar ¡Dale, gestor! Bueno, el Javier Aireza nos pregunta ¿Vía el Sporting con Fernández o nada con Fernández? Ahí te respondo yo porque a mí me he hecho a la puta calle Y yo lo di todo por esta empresa, lo di todo por gestionar bien esto Y hacernos ricos tanto a él como a mí mismo Y que luego la entidad se fuera a la puta mierda Me la pelaba todo lo demás, temas doyen, yo trincado por todos los lados Así que yo personalmente prefiero el Sporting en segunda Y Fernández fuera por desagradecido, por mala persona Y porque además me dejó de ver, ¿eh? Me dejó de ver un par de fardos ahí Pero bueno, eso ya os lo contaré en otra historia Vamos con otra pregunta, Lopi Y es que el Navarro te pregunta Si crees que Neymar será mejor que Messi y que Cristiano Y que si has comprado leche XD Bueno, yo leche no, pero que podría llamarse leche en polvo Vamos a Lopi Bueno, en el tema Fernández coincido con el gestor Yo prefiero que se pire, prefiero que se largue Incluso bajaría segunda vez si se largara esta puta lacra Y dejara al Sporting liberado Y yo para mí incluso sería más importante esto que ganar una Champions y 10 ligas Porque estos nos acaben matando ya Bueno, estoy como tener sida, ébola, cánceres y de toda la vez, ¿no? Entonces, lo mejor ya echarlos y que podamos empezar a construir sobre una base sólida Y respecto a lo de Neymar, pues evidentemente dependerá de sí mismo Dependerá de que no se pierda, de que gestores de estilo amado no lo metan por el mundo de la coca o demás Y bueno, pues que la cosa vaya tranquilamente, ¿no? Que no sea un Ronaldinho, digamos, porque Ronaldinho tuvo lo todo, fue buenísimo Pero se echó a perder, así que lo dicho Dependerá de sí mismo Vamos con otra gestor, suelta esa SIDNI Que madre mía, tienes los cantos más afilados, colega Que una navaja de 7 muelles, dale Ah, sí, y compré leche, sí, compré leche Vamos ahora con una ronda rápida aquí De preguntas de los mismos, de Navarro y de Borja Que te pregunta que darle la espalda a un gay y de frente a una tía buena O la espalda a una tía buena y la cara a un gay Sentarte una tarta y comerte una polla O sentarte una polla y comerte la tarta Yo preferiría, bueno, me daría igual exactamente Yo con tal de si la tarta va con unas pocas anfetaminas o tal Me vale de puta madre Vaya cómo está el tema, hermano La madre que lo parió A un gay o a una tía buena de frente, tal, tal, tal Le doy la espalda a la tía buena y me quedo mirando al gay No vaya a ser que haya ahí un ataque, un backdoor Sentarte una tarta o tal Paso del tirón de esa pregunta Eso no es relevante, no es relevante Eso fuera, toma por culo Ninguna de las dos Ni como, ni me siento, ni nada Te cabe en duda el tractorista, gran persona, mejor futbolista Madre mía, correcto ¿Cuánto le dudará al Sporting Sanabria? Pues de momento la cesión ya está a final de temporada Con lo cual, hasta final de temporada ¿Y qué tipo de delantero prefieres? ¿Técnico o físico? Yo soy más de delanteros físicos De delanteros que trabajen, que desgasten Y que se dejen los dos huevos ahí arriba A la muerte A la muerte, vamos, ahí a tope Dale, gestor Madre mía ¿Cómo vas, chico? Vamos a ver si matamos esto ya Venga, va, va, que ya estamos con las últimas ¿Cuál fue el motivo por el que te hiciste Sportingista? Pregunta Pipe Y sobre el Sporting, el comercio o la nueva España Los panfletos oficiales Venga, dale, dale Que yo ya estoy ya matando aquí lo que me queda aquí en la bolsina y tal Bueno, pues a ver, el motivo por el que me hice Sportingista Pues básicamente ya he de cuna, como se suele decir Ya empezó mi padre ya desde Guajea a inculcármelo Llevándome al fútbol desde bien piquiñín Y luego ya pues en la 94-95 ya me hizo socio Y hasta hoy, o sea, llevo ya más de 20 años yendo al molinón Y el tema de si leo el comercio o la nueva España No me gusta leer ninguna de las dos Porque son bastante tramperes Gústame sobre todo pues escuchar radio Y leer por Twitter lo que viene siendo opiniones o artículos De gente que se mueve por Twitter Que conoce muchas cosas del Sporting Y que sobre todo son bastante objetivos Y no se venden básicamente Entonces bueno, hielo cae No me decanto por ninguna de las dos Porque no leo específicamente Si que te puedo leer alguna noticia Ojo, que a lo mejor para algún tipo de información de lesión o tal Pero no soy de precisamente decir No, leo uno o leo otro No, tampoco Vamos gestor, que acabamos esto Venga, aquí ya tenemos esto más matado que matain Vamos con la que pregunta Nel ¿Alguna vez estuviste en Ultra Boys? Dai guaje, dai payas Yo sí que estoy hablando Pero aquí arriba Hasta vi que Javi pregunta ¿Qué afición te gusta de España? La del Sporting no vale Bueno, evidentemente la del Sporting nos gusta, nos gusta Y vamos a ver, vamos a ver Que responda, que le lo pide Y Mindy pregunta ¿Cómo te ves en la radio a nivel profesional? ¿Lo cambiarías por YouTube? Mmm, es una pregunta interesante ¿No, Pinoche? ¿Cómo lo ves tú? Pero dale calor Que yo ya estoy ya Con la Con la última Ya Y aquí estoy Powerade Ya Madre mía Powerade Powerade lo que tengo yo aquí En los pulmones Ahora Dale, López Dale Bueno, pues Nel En Ultra Boys Sí que de guaje bajaba alguna vez para allí Porque bueno, como yo tengo el acceso Por la misma zona Poder ir allí Pues sí que me escaqueaba a lo mejor La segunda parte para allí Mi padre no quería que fuera Porque decía que estaban todos locos Y bueno, sí que Intentaba escaquearme un poco para allí A lo mejor de segundas partes o tal A cantar Y envenenarme allí La verdad que Era yo piquiñín Y bueno, piquiñín Con diez años o cosas así Andaba Ponerme por del lado de ellos Alguna vez por cerca de ellos Pero Sí que nunca O sea No veíais el fútbol En verdad Yo iba y no veía el fútbol Entonces tampoco fui mucho, mucho, mucho ¿Qué afición te gusta de España? Pues la del Betis Me encanta la afición del Betis Son hermanos nuestros Y aparte pues son sufridores como nosotros Y me cae muy bien Muchísima gente del Betis Tengo muy buenos amigos del Betis Y bueno, pues diría que es Mi segundo equipo en primera Evidentemente Y a mí de lo del nivel De la radio y tal Hombre, considero que Radio y Youtube Son perfectamente compatibles Creo que Se podrían incluso Complementar el uno con el otro Porque podrías hacerles dos cosas a la vez A lo mejor Imagínate hacer un stream En Youtube Y a la vez estar emitiendo por la radio Aprovechar la misma onda de micrófono y demás Así que sería completamente compatible Y además sería una auténtica sacada Pero bueno, poco a poco Tampoco hay que tirar muy adelante Hay que pensar a corto plazo De momento la realidad y hay Youtube Y las pequeñas colaboraciones que estoy haciendo en radio Así que Sin más Sin más que añadir No Si me tuviese que escoger Una u otra Creo que me quedaría con Youtube Por el hecho de que Tienes más margen de creatividad Y más margen de De digamos De hacer lo que quieres Cuando quieres Y donde quieres Y como quieres O sea que En principio Si me tuviese que quedar con algo Youtube Pero considero eso Que se pueden complementar Perfectamente Joder que bien Que bien hablo chico Bueno gestor Que queda alguna O no queda nada A mi me queda una de aquí Casi de la cuarta máquina Pero bueno de preguntas Chaval es dar la moral Y que responda esta última del Ryuk Yo me piro Vampiro El gestor se va Y nos vemos en próximas ocasiones Bueno eso si este hijo de puta Me paga lo que voy siendo en especie Y lo que he prometido Chicos un abrazo Ay dios Como nos viene aquí Tu tío el gestor La virgen Santa Vaya elemento cósmico Por supuesto que puede ser La última Ryuk Madre mía Y es más Me alegra Me encanta que seas tú El que despida Esta ronda de preguntas Este 29 de febrero Del 2016 Este año Bisiesto Y espero que os haya gustado Esta pequeña iniciativa Esta pequeña mariconada De la aplicación esta Del Change Faces O Swap Faces O no se como cojones se llama La verdad que Bastante divertida Y bastante graciosa Pensé que podía ser Un preguntas y respuestas Un poquitín diferente Si os gustó pues eso A reventar el like Hacérmelo saber Con muchos me gustas Comentarios Si sois nuevos Si os queréis suscribir Sois más que bienvenidos chicos Y bueno Nos vemos en próximos vídeos Y espero que bueno Les preguntéis que me hicisteis Que os hayan quedado Más o menos Bien respondidas Un abrazo a todos chicos Nos vemos en próximos vídeos Chao Oye 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 Aquí el Dirk Llego tarde No Bahé oye 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 y oye 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 y oye oye A la ropa 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 Baje ¿Cómo es tío? ¡Baje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo, fieles en el molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, el jugador es por ti, me la suda si me falta Dios ¡Baje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado